Cristiano Ronaldo es una leyenda. ¿Y sabías que su hijo es uno de los talentos del fútbol más prometedores? Hoy analizamos más profundamente para responder esta pregunta. ¿Qué tan bueno es Ronaldo Jr.? Porque sabe tocar bastante bien, ¿eh? Aquí hay 14 ejemplos y comenzamos con este. ¡Wow! Un buen disparo a portería. Y la celebración me resulta familiar. ¿A ti no? Pero empecemos desde el principio. En el verano de 2010, Ronaldo sorprendió al mundo entero con un mensaje. ¿Será padre? La madre aún es desconocida hasta el día de hoy. Se rumora que Ronaldo dejó embarazada a una mujer en Estados Unidos y le pagó dinero para que él pudiera tener la custodia exclusiva. En una entrevista en 2015, Ronaldo mencionó que su hijo no sabe quién es su madre, pero cuando llegue el momento, le explicará todo. Como Ronaldo jugaba en el Madrid en ese momento, no tenía mucho tiempo, así que su madre lo ayudó a criar al pequeño Ronaldo. Y sí, su nombre es Cristiano Ronaldo Jr. No lo pensó mucho, ¿no? Por eso a menudo se le llama Cristianiño, que significa pequeño cristiano. Y sinceramente, crecer como hijo de Ronaldo probablemente no es tan malo. Vivía en una preciosa casa en la zona más lujosa de Madrid, tenía piscina y rápidamente conoció los veloces coches de su padre. Pero no todo fue fácil para él. Su padre es uno de los jugadores de fútbol más famosos de todos los tiempos, y la gente los comparaba constantemente. Pero también había ventajas, como aprender de uno de los mejores del mundo. Y cuando Ronaldo se fue a la Juventus en 2018, el pequeño Cristiano tuvo una oportunidad increíble. A los ocho años fue aceptado en el equipo juvenil, y no le fue nada mal. Sí, eso me recuerda mucho a su padre. Y hablando de Ronaldo, marcó uno de los goles más legendarios de la historia contra la Juventus. Esta loca patada en bicicleta. Y al mismo tiempo, su hijo nos demostró que había observado de cerca a su padre. Sí, no sé ustedes qué piensan, pero el chico tiene potencial. Su padre no solo era conocido por sus grandes regates y fuertes tiros, ¿no? Sus tiros libres tampoco fueron tan malos, ¿eh? Y Ronaldo Jr. también intentó copiarlo. Incluso Ronaldo y su novia que estaban viendo el partido quedaron impresionados. Y oye, se puede decir que golpeó bien el balón por accidente. Pero también nos mostró sus habilidades en el tiro libre durante el entrenamiento de la Juve. Un año antes, después de un partido de la selección portuguesa, Ronaldo estuvo jugando un poco con su hijo en el campo. Hasta Ronaldo quedó impresionado. Durante su paso por la Sub-9, el pequeño Cristiano marcó 58 goles y dio 18 asistencias en 28 partidos. Estos son números que estamos acostumbrados de ver en Ronaldo. ¿Quieres otra muestra de las habilidades del pequeño Cristiano? ¿Qué tal este hat-trick? Gol 1. Gol 2. Gol 3. Nada mal. ¿Y sabes qué tampoco está mal? Te regalo una playera para darte las gracias. Si quieres ganártela, suscríbete y escribe en los comentarios cuál quieres. Más info en la descripción del video. Cristiano también ganó un torneo con su selección Sub-9 en la que fue nombrado mejor delantero. Y Ronaldo, pues, estaba visiblemente orgulloso. Y no sin razón. El 27 de agosto de 2021, un nuevo capítulo para Ronaldo Jr., que entonces tenía 11 años. Su padre regresó a donde todo empezó, Manchester United. Y no tuvo un mal comienzo. Su hijo también pasó del equipo juvenil de Turín al Manchester United. Allí jugó, por ejemplo, con el hijo de Wayne Rooney, un viejo amigo de su padre. Ronaldo Jr. continuó lo que dejó en Italia. ¿Quién fue el mayor competidor de Ronaldo? Lionel Messi. Los dos tuvieron un alarde increíble en el terreno de juego y fuera de, por ejemplo, cuando se lucha por el Balón de Oro. Y una cosa que Messi hace como ningún otro, es su legendario regate. Pero al parecer alguien lo ha seguido de cerca, ¿no? Pero no se limitó a copiar jugadas de Messi. Digo, este regate como que lo he visto. Sí, ese me recuerda a Ronaldo durante sus primeros días en Manchester. Tras su regreso a Manchester, Cristiano Ronaldo marcó algunos goles bonitos, como este tras un bonito pase de Matic. El hijo de Matic jugaba en las categorías inferiores del United, al igual que el hijo de Ronaldo. Y así los dos nos demostraron que son tan hábiles como sus padres. No está mal. Ya sabes lo que a Cristiano también le gusta hacer. Pasar el balón entre las piernas de sus oponentes. Túnel. Y su hijo nos mostró el mismo truco durante un juego. Probablemente habrá algunos más a lo largo de su carrera. Y todos sabemos lo que viene ahora. A finales de 2022, la sorpresa. Ronaldo no estaba contento en Manchester y por eso él y el United rescindieron el contrato y se mudó al Al-Nasar en Arabia Saudita. Un acuerdo bastante lucrativo para él. ¿Y fue este el final de la carrera futbolística del joven Ronaldo Jr.? No, su hijo también se unió al equipo juvenil de Al-Nasar y jugó bien. Tiro de largo alcance, no hay problema. Al parecer ya está entrenando con jugadores dos años mayores que él. Y según lo que cuentan, ya tiene planeado su próximo paso. Su padre se fue de casa a los 12 años a jugar con el equipo juvenil del Sporting de Lisboa y así comenzar su carrera. Ronaldo Jr. ahora tiene 13 años y tal vez lo veamos pronto en los mejores equipos juveniles de Europa. Definitivamente tiene potencial. ¿O tú qué piensas? Aquí hay algunos ejemplos más. Y si quieres ver cómo Ronaldo se convirtió en una superestrella, mira este video. Gracias.